¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me dé la pista Penteame lo que sea I like your boom boom girl Con calma, con calma, con calma 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 Con calma, 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 con calma, con calma, con calma Con calma, con calma, con calma, con calma Con calma, con calma, con calma, con calma La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Te voy a irte mami, ese ram, pam, pam Esa es criminal como lo mueve un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente a mí lo que sea I like you pum pum girl Con calma, 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 calma Con calma, calma, calma Con calma, 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 calma Unertejante que tienes que elegir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.